Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Armando Rejel y nos va a mostrar de que se trata esto. Estamos trabajando precisamente para lanzar el día de hoy una familia de lo que es Montuse, entonces definitivamente es un equipo que nos va a ayudar mucho para mejorar el mercado de smartphones, que van a por así decirnos. Obviamente estamos comprayendo toda la innovación de Motorola, que tiene toda la carrera de Motorola y el diseño de Motorola, en esta nueva pandemia, que van a ser cosas muy interesantes en ello. ¿Ese cuál es? ¿Ese es el Plus? Es el Plus, ¿no? No es el Plus. Este equipo trae una batería de 4.000 miliapares, porque definitivamente nos va a poder ayudar a tener hasta 30 horas de utilidad. Además estamos incluyendo una pantalla de 5 pulgadas HD, definitivamente es una calidad impresionante. Como lo van a ver, no importa el ángulo que lo vean, la calidad sigue siendo bastante buena o no. Ahora vamos a encontrar también, dentro de esta familia de Moto C, la posibilidad de encontrar Selfie Flash, definitivamente en todas las estructuras de su familia. Una pantalla de 5 pulgadas, como les comento. Definitivamente toda la calidad de Motorola con una Red Pro, una Red 7.0, es decir, la intención es poderle dar una duración y su utilidad de teléfono bastante dura. Bueno, y cuando yo voy a un punto de venta, ¿qué diferencias hay entre el Moto C y el Moto E? Bueno, y con respecto al tema de Moto E, también estamos regresando a lo que es la familia Moto E, y estamos interesando en un teléfono que es completamente espectacular y sensacional. Estamos hablando de un equipo de 5.5 pulgadas, aunque es una batería más grande. Vamos a encontrar una batería de 5 mAh, que nos ayuda mucho, para poder tener hasta dos días de duración. Y obviamente, bueno, puede ser una Red 7.1, o sea, un lugar que tomamos en el mercado. Y en este caso también vamos a encontrar lo que es el carro y el 7 frontal, igual que lo que es Moto C. Vamos a encontrar también lo que es el lector de Poyara Actina, que nos ayuda mucho, para poder tener las posibilidades de lo que es el teléfono en segundos, sin ningún tipo de inconveniente. Y además, utilizar lo que es la posibilidad de OneFotoneUp, para poder tener una muy muy sencilla disponibilidad de los botones. Es como los GES. Exactamente los GES. Además, vamos a encontrar que este equipo es metalizado, es metal. Que nos ayuda a tener una durabilidad bastante buena y una imagen muy muy alta dentro del equipo. Básicamente, son las diferentes equipos entre lo que es Moto E 4.2 y lo que es Moto C. Bueno, si yo digo, bueno, obviamente la plata no me alcance para acceder a Moto E. ¿Cuál es la diferencia entre los Moto C? Ok, en Moto C tenemos tres equipos. Lo que es Moto C 2. El Nintendo es un equipo espectacular. Moto G. Los Simpas. Celeste. Además de eso tenemos lo que es la familia, la parte de Moto C. Moto C normal. Es un equipo que tiene una batería de 2.350 mAh. Es decir, que ha entendido mucho para poder estar conectados. Un Android 7.0 igual. Una batería de 5 pulgadas. En este caso FWGA. Vamos a encontrar la posibilidad de encontrar las versiones 4G y 3G. Y vamos a encontrar de manera común, pues en plan frontal, 2 megapíxeles. En el caso de 5 megapíxeles. Y bueno, obviamente pues... Y la batería, ¿no? La batería de cambio. De 2.350 mAh. Perfecto. Listo. Muchas gracias. El ausge distinto. Es que la batería se prevale. No quiero que hagaזarnos. Gracias. Un f Щo, damosle a la parte IG. Toma la為什麼. No quiero nuestra снobgencia. Les preguntas están así. Gracias.